El Valle es del Moos, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es del Moos. Fue en el municipio de San Pedro donde la gobernadora del Valle del Cauca hizo entrega de pupitres, mesas y sillas para las instituciones educativas, otra estrategia para evitar la deserción de los niños y jóvenes del sistema académico. Si nosotros tenemos igual calidad de educación, vamos a tener igualdad de oportunidades con cualquier persona que se nos atraviese, entonces por eso es tan fundamental mejorar esa calidad de educación. En esa misma localidad, los estudiantes fueron beneficiados con zapatos, kits, transporte y del programa de alimentación escolar. Además, varios de los jóvenes estudian en la Universidad del Valle de Cados con el programa Los Más Porras que auspicia el gobierno departamental. Estamos fortaleciendo las pruebas a ver, estamos dando capacitación a los estudiantes y capacitación a los profesores para que los estudiantes puedan mejorar su desempeño en las pruebas a ver. La comunidad de San Pedro en un acto público solo tuvo palabras de agradecimiento hacia la mandataria por mejorar las condiciones de los estudiantes. Agradecerle por los desayunos, porque el niño mío no recibía, y por todo lo que le ha dado, por los pupitres, por los zapatos, por el deporte, porque se también apoya mucho el deporte, Dios la bendiga. Hemos visto muchos resultados, ¿por qué? Porque la cobertura ha buscado implementarla con tantas estrategias como los kits escolares, como la dotación del calzado. El año pasado nos dieron calzado para el uniforme de diario, este año para el uniforme de educación física. En el caso de los pupitres, son 5 mil millones de pesos que destinó la gobernación del Valle del Cauca para mejorar o reemplazar el mobiliario que se encuentra en mal estado en cada una de las sedes educativas de los 34 municipios no certificados del departamento. Durante el primer simposio departamental de lactancia materna, realizado en el Hospital Universitario del Valle, se entregaron herramientas para que madres gestantes, enfermeras, médicos y comunidad en general, se empoderen y apoyen la lactancia. Este año nos vinculamos a la celebración mundial de lactancia materna, cuyo lema es empodrémonos, hagamos posible la lactancia. Durante el espacio académico, se socializaron avances y experiencias del Hospital Universitario del Valle, mostrándola como una institución comprometida con la mujer y con los infantes. La lactancia tiene suficiente evidencia científica de que se relaciona con una mayor inteligencia, mejor desempeño escolar, mejor desempeño en los test de inteligencia y de matemáticas en todos los seres humanos. Los beneficios de la lactancia materna son innumerables, no solamente para el bebé, para la madre. Por ejemplo, el cáncer de mama. Una madre que lacta a su hijo durante 2, 3, 4 años es prácticamente cero cáncer de mama, cero cáncer de ovarios y otros beneficios para la mujer. Porque la lactancia materna está en voz y en cada uno de los vallecaucanos, es necesario romper mitos y compartir conocimientos sobre los beneficios que esta aporta a la niñez. Hay información, hay datos que nos están diciendo, sí, hay que hacerlo, hay buenos resultados, tenemos una mejor vida y una mejor calidad de vida más que todo. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la importancia que los médicos le han dado acerca del coeficiente intelectual que va a tener el niño más adelante. La lactancia materna es un acto de amor y vida. La lactancia materna está en voz. A cierres parciales por motivo de obras complementarias será sometida la doble calzada Cali Candelaria este martes 13 y miércoles 14 de agosto. Vamos a realizar dos actividades el próximo martes 13 y miércoles 14 de agosto de unos cerramientos provisionales entre las 9 de la mañana y las 11 del mismo periodo. Estos cierres estarán controlados por personal de reguladores de acuerdo con un plan de manejo de tráfico que tenemos al respecto. El llamado es a los usuarios de la vía Cali Candelaria para que tomen las medidas preventivas y de seguridad que correspondan. Estamos invitando a la ciudadanía para que transite con cuidado, disminuya su velocidad porque allí vamos a hacer unas actividades que tienen relación con la construcción de este tramo de la vía y básicamente en el motel Casa Blanca. Estos cierres parciales de 9 a 11 de la mañana, martes 13 y miércoles 14 de agosto permitirán avanzar en las obras de la doble calzada Cali Candelaria, uno de los proyectos viales más importantes que lidera la gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro. Este sábado y domingo en la Carpa del Lirio se llevará a cabo la final del festival El Valle en Clave de Futuro, programa de la gobernación del Valle del Cauca con el que busca un espacio para la formación y la sana competencia de los bailarines salseros del departamento. La final la tendremos el 10 y el 11 de agosto aquí en la Carpa del Lirio, este es un programa que busca fortalecer la línea dancística específicamente de la salsa, salsa caleña y que reconoce no solamente a nuestros semilleros de la salsa, sino también a los directores de las escuelas de salsa, a nuestros coreógrafos, a los vestuaristas y a los padres de familia. Será más de 800 niños representando 61 escuelas de baile de todo el Valle del Cauca, quienes están listos para competir y ganar premios que les permitirá continuar con su formación artística. Este es un programa al que le apuesta la gobernación del Valle del Cauca desde la Secretaría de Cultura. Nunca había participado en un concurso de eliminatorias, por eso le agradezco a Dios y a mis padres por esforzarte tanto. Me da mucha alegría participar en este concurso porque puede ser un logro más para mí. Las puertas de la Carpa del Lirio se abrirán a las 3 de la tarde y el proceso evaluativo iniciará a las 5, donde el jurado conformado por reconocidas figuras del baile y la danza Vallecaucana, tendrán la tarea de seleccionar a los mejores en las categorías amateur pre-infantil, amateur infantil y profesional, donde compiten niños y niñas entre los 4 y 13 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!